¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Y el día de hoy continuamos en donde nos dejamos... en donde nos dejamos... en donde lo dejamos en el video anterior Muchas gracias a todos los que apoyaron con su like en el capítulo pasado Y ya lo saben que si la serie de Final Fantasy les gusta, pues nada mejor que apoyarla con un buen like Es gratis, no cuesta absolutamente nada y aparte es muy fácil Ahorita lo que vamos a hacer es venir a dormir a este sitio Yo podría acampar, pero saben que cuando dormimos en lugares como este, en los que se tiene que pagar cierta cantidad de dinero Pues te dan una bonificación de experiencia, si se dan cuenta, ahí aparece experiencia por 1.5 Eso quiere decir que al momento de que yo duerma aquí, me van a multiplicar mi experiencia por 1.5 Y tengo varia, tengo mucha experiencia que he conseguido entre el capítulo pasado y este Pues me puse a jugar en el mundo libre, a entrenar y pasó algo muy curioso Me encontré una criatura, un animalito muy peculiar, es un personaje ya muy viejo de Final Fantasy Pero yo no me imaginaba que lo iban a poner aquí en Final Fantasy XV de esta forma Me lo encontré en el desierto perdido y es un animalito muy escurridizo Que es de nivel 15 y si lo logras matar te da 5.000 de experiencia de un tiro Por eso ven que ahorita tengo 7.941 porque es la que ya tenía, más lo que me dio el cactilio Que es el animalito que encontré y ahora me lo van a multiplicar por 1.5 Vean, subimos a nivel 31 a nivel 32 ¡Perfecto! ¡Cómo me gusta esto! Muy bien, una vez descansados, estamos listos para alargarnos de aquí ¿Listos muchachos? Porque yo nada más guardo aquí las cosas Ah, por cierto, este robot, este que ven aquí, también me apareció en el desierto Y esa cosa es imposible de destruir ahorita, por lo pronto es imposible Porque es nivel 74 creo o algo parecido Así que no voy a pelear con él ahorita por lo pronto Ya, más adelante Así que vamos a continuar ahora sí ¡Piu! ¡Pero qué bárbaros somos, eh! ¡Qué velocidad de teletransporte! Ahora sí, estamos aquí en donde nos quedamos Hablando de la historia, porque ya saben ustedes que mientras no estoy grabando Pues estoy avanzando en cuanto a nivel y todo eso Lo único que hago es estar farmeando, matando monstruos para ganar experiencia Y ese tipo de cosas, porque en estos juegos se necesita forzosamente Un acceso secreto a la fortaleza La ruta segura, ok A parecer encontró un acceso Encontró un acceso hacia la fortaleza Entonces ahorita lo que tengo que hacer es checar en el mapa donde es eso Ok, está en este punto Justo aquí Vamos a dirigirnos acá ¡Mira nada más lo que me acabo de encontrar! Un alacran emperador nivel 29 Este no creo que esté nada fácil de vencer Así que vamos a ganarle porque es mucha experiencia para mí esto Esto es muchísima experiencia para mí Vamos a sacar una de las armas legendarias que conseguimos en el episodio anterior Para bajarle la mayor cantidad de vida posible Quítate, quítate que te va a dar uno ¡Pronto! ¡Dale un balazo! ¡Tú puedes! ¡Métele uno! ¡Justo! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Y yo le meto otro más! ¡Bien hecho! ¡Que trabajo en equipo! ¡Pero que trabajo en... ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien esquivado eso! ¡Sí le bajamos! ¡Sí le bajamos, eh! No sé ustedes, pero creo yo que sí le bajamos una buena cantidad de vida ¡Oh, y estoy a punto de morirme! ¡Qué caramba! ¿Pero cómo es posible que yo esté a punto de morir? ¡Eso! ¡Eso no me agrada nada, eh! ¡Denle, muchachos! ¡Denle! ¡Denle! ¡Denle que no sé por qué carajos yo me estoy muriendo! ¿Traigo pociones y todos, creo? Creo que vengo bien preparado, eh ¡Debería! Creo que... ¡Oh! ¡Sí! Es por eso que me estoy muriendo Ya, ya entendí Me estoy muriendo por utilizar el hacha legendaria Ya saben que esa arma... Eh... consume vida Así que no me conviene utilizarla ahorita con este mono Porque es demasiado fuerte Y como bajo mucha vida con ella Creo que me quito un porcentaje de lo que bajo Así que... No me conviene utilizarla aquí ¡Vamos a ganarle! A la vieja escuela ¡Gladio! ¡Métele un buen macanazo! ¡Eso! ¡Buen macanazo! Y yo le meto otro de paso ¡Eso! Ven, ya con esto no me muero Ya utilizando mis espaditas estas No me muero tan fácil ¡Quítate, quítate! Es que me picotea ¡Me picotea! ¡Eso! ¡Qué buen remate! ¡Qué buen remate le metí! Tengo que alejarme un poquito Porque si no, no lo voy a contar ¡Métele un balazo! ¡Un balazo! ¡Bien! Golpe crítico creo Tiene demasiada armadura esta cosa ¡Ese escorpión tiene muchísima armadura! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Cuando le brilla, ya entendí Cuando le brilla el aguijón Ya Nos lo reventamos ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Y qué buena onda! 242 de experiencia Ni siquiera fue mucho Una de las cosas que siempre me ha gustado De Final Fantasy Son los animales que ponen ¡Ve nada más que girafotas! Y tienen colmillos y toda la cosa O sea, son girapas con cuernos Y colmillos de dientes de sable Y tiene dos garras en las patas también O sea, están bien locos estos animales Mira, son los hijitos El papá La mamá Toda la familia completa Ahora, la misión se supone que está Justo entrando a esta cuellita ¡Oiga, señora! ¿Qué onda? ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Qué le pasa? Ok, perfecto Ok, gracias Así que voy con Kor ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no habla? Así que voy con Kor Infiltrarse, retirarse Pues infiltrarse Yo creo que ya estoy listo Aparte ya subí mucho de nivel Desde el episodio anterior Subí muchísimo Eso, eso es lo que yo quería escuchar de ti Gladio Mi equipo Ellos son mi equipo Son mis amigos Ellos siempre me van a respaldar Nunca me dejan abajo Y menos pronto Siempre es el primero que se muere En serio Siempre que hago las batallas Ya sea con Los rinocerontes Que se llaman Bicornios O con los robots Que se llaman Nifus Pronto siempre termina muriéndose No sé por qué es tan débil el mono Pero siempre termina muriendo Por eso es el que Me tiene menos nivel De todos ellos Hola Coronel Ya estoy aquí otra vez Ok, hay que emboscarlos Una vez que estemos dentro Guíame Guíame que yo lo voy a seguir hasta el final Todo sea por salvar insomnia Yo quiero salvar insomnia Abrir la puerta Este es el pasadizo secreto En serio Ni siquiera se ve tan secreto Bueno, sí Porque está entre las rocas Y esas ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira a quién me encontré! ¡Guasa! 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 ¡Ah! 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 Ya se murieron Ya se murieron Ok, gracias Ya me lo reventé Llegaste muy tarde, mono Mira Ignis apenas va llegando Y yo ya me... Ah, no No es Ignis Es el coronel ¡Oh! ¿Estoy solo con el coronel? ¡Oh! Somos nada más el coronel y yo Me parece perverso Me parece perverso Este es nivel 6 No importa Estos son Nifus Ese tipo robot que ven ahí Eso es lo que se llama Nifus Bueno, Nifus Ninfus Algo así se llama Yo voy a ganar mucha experiencia aquí No te relajes tanto No bajes la guardia Esto no siempre será tan fácil En algún momento va a salir uno más poderoso Ahí hay unos que tienen armas Yo me los reviento, jefe Yo me los reviento, patroncito No se agüite No se agüite Yo voy por esos Yo voy por los de arriba Que son los más castrosos Gracias Ahora este Ahora este Este de acá, Noctis Dale a este Eso Bien hecho Ahora al Nifus Me lo reviento Me lo reviento Bien ¿Ve? Todo el poder que gané Es lo bueno De haber farmeado experiencia Mientras no estábamos grabando Es lo bueno De haber farmeado tanta experiencia Todos muertos Todos sucumben ante mis espadas Que por cierto Olvidé presentarles Estas espadas Que las compré Con el mismo tipo Con el que compré la espada En el capítulo pasado Con el mismo Compré estas espaditas Ahora Ya ni siquiera leí Que fue lo que dijo Ya ni siquiera alcancé A leer Que fue lo que dijo Este mono Bien Abrimos la puerta Va a haber más monos De este lado Nifus No me pasa No, no, no No les tengo miedo No, no, no No, no, no No, no, no Bien Uno menos Otro menos Ve nada más Como me teletransporto Mágico Mágico que soy Ay para que bajaste Noctis No la estés cagando Oh bueno Ya Ya se bajó Ya que Vamos a echarnos a este Ahora quedas tú Mono Ahora si no te escapaste Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como lo hacemos Que fuertes somos Que fuertes Ahora hay que ir por acá Ajá Seguimos por este lado Tenemos que salir a la A la carretera Y supongo que será por este sitio Aquí debe haber una puerta Bien Ya estamos en la carretera Pasamos la fortaleza O sea Ya voy a poder abrir la puerta Supongo Y ya una vez que esté abierta la puerta Puedo entrar con el regalía ¿Ve? ¡Vámonos! Ellos también hicieron su trabajo Allá afuera ¡Véanlos! Nifus Les dije que así se llamaban Nifus Gracias, gracias Ahí vienen más Viene una nave con más Nifus Pero no me preocupan Ay, no puede ser Trae un robotsote de esos Que me dan miedo No puede ser posible Bueno Yo espero que este robot Sea más débil Que los que aparecen en el desierto Los que aparecen allá Son nivel 74 creo O nivel 75 Confío en que este no será tan poderoso Aparte es de otro color Ay, por favor Por favor, nanita Dime que este no va a ser tan fuerte Por favor Díganme que este mono No va a ser tan fuerte Derrota a Loki Primero hay que deshacernos De los castrosos estos Primero nos deshacemos de estos Bien Uno menos Oh Sus cañones Estos son los peligrosos Los cañones son los peligrosos Los cañones son los peligrosos Bien, bien, bien Bien Hay que salir de aquí Me rezago de este Si le pego en la patita Mira, le doy en la patita Ay, co de su madre No me dio No me dio Me largo, me largo Con permiso Con permiso Voy a tener que irme Uy Se va a morir pronto Pronto se muere Resucítenlo Bien Ahí va Soy buen amigo Soy buen amigo Ahora vamos por este Bien Ahora vamos por este Oh no No era aquí No era aquí a donde quería Oh, bien, bien, bien Está vulnerable Denle con todo señores Uy, pero que buena Vida le bajo, eh Ya nada más que se le quite Lo vulnerable y No, ya Se lo cargó Se lo cargó Cor Cor Usted dele Eso Que buen espadazo le metió Que buen espadazo Ahora vamos acá Bien Ahora vamos acá Bien Ahora vamos aquí A cargar otra vez Y vamos a darle El punto débil de él Es este Pero le tengo que dar de frente Si no, no funciona Bien, bien, bien Ya verán, ya verán Lo voy a volver a tirar Lo voy a volver a dejar vulnerable Nada más le tengo que dar Ahí Justo ahí Uy Uy, uy, uy Me quiere dar Pero no me dio Me quiere dar Pero no me dio Bien Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo No, necesito darle un golpe Más crítico que eso Un golpe todavía más crítico que eso Necesito un lugar En donde subirme Bueno, ni modo Vamos a darle acá En la pata Ya que Ya que Si no se le puede dar en otro lado Ni modo Ni modo Cor Dele Necesito que le meta un buen espadazo Ve, lo dejó vulnerable Excelente Justo lo que necesitábamos Pronto Un balazo Hay que utilizarlos también a ellos Para que me den una mejor calificación Al momento de Vencerlos Bien Cierra circular Me acaban de dar un arma nueva Y conseguimos un montón ¡Ay, carambas! ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? No me dijeron que esa cosa explotaba ¿Qué les pasa? ¿Están dañados del cerebro o qué? Me hubieran avisado Quítate porque va a explotar No, soy fuerte No, soy fuerte Al robotsote Al robotsote ¿Se imaginan? Si no se me hubiera ocurrido Farmear tanta experiencia Antes de grabar este episodio Casi estoy seguro De que aquí habría muerto ¿Eh? Vean qué nivel soy Y aún así Batallamos para Para derrotar al robot Bueno, prompto Más que todos Les digo que él siempre se muere Siempre Es lo mismo con él ¿Ahora qué hacemos? ¿Por qué? Va tan caminando tan abultado Suena una nave Ese sonidito que estoy escuchando Suena como a un Magnetic O sea, una nave de los De los Nifus Pero nunca se sabe ¿Completé el capítulo ya? No creo Este es el capítulo 2 Pero no creo que lo hayamos completado aún Nos dieron la experiencia ya Para asimilarla Vamos a ver si hay alguna fotito Aquí chida Para grabar Para guardar Ahm No Ninguna me gusta Ninguna me gusta ¿Por qué todos de espalda, mono? Tienes que tomarles la Bueno, esta me gusta, eh Esta yo creo que la voy a guardar La ampliamos Y la guardamos Bien Es que la amplio así Para poder hacer una captura de pantalla Cuando esté editando el video Y hacerla Utilizarla para la miniatura También esta posiblemente Me puede ayudar Así Ya con eso La eludí Con todo Con todo mi poder No, el sello todavía no aparece Luna Freya lo tiene Este viejo Es el Tiene que ver Lo que es Pero lo que es El poder es Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es No si Quien sabe Ah, ese tipo tiene un ojo morado Un ojo morado y uno blanco, que loco Pues nosotros ya vamos llegando al siguiente sitio Esta es otra gasolinera, mira Pero este no es un desierto, esto ya cambia toda la cosa Eso de estar en el desierto todo el tiempo no estaba chido Solamente, prácticamente, solamente una vez estuvimos en la playa Pero todo lo demás fue desierto Para ponerte al volante del regalía con Noctis Selecciona la opción de conducción manual Si eso ya me lo habían Eso ya me lo habían explicado, porque me enseñan todo dos veces ¿Quién será ahora? ¿Quién carajos se está fregando por el Whatsapp? Iris El peso de un destino Reúnete con Iris en Lestalum ¿Tú qué, pronto? ¿Qué quieres? Chocobos, chocobos Falta un montón, vamos a una paradita insignificante Ir a las chocoberizas A ver, vamos Quiero checar eso de los chocobos Me dan ganas de... Según sé, en este juego se pueden montar chocobos Entonces tengo ganas de montar uno Tengo curiosidad Por ver eso ¿Dónde está lo de los chocobos? ¿Es de este lado? A ver, a ver, a ver Aquí huele a chocobo Dirígete a las chocoberizas Está lejos el sitio Pero pues vamos para allá ¡Ay, nanita! ¿Qué es eso? Suena magnetic cerca Uh, no me digas que aquí también hay ¡Uy, qué es esto! ¡Méndigo zapote! ¿De dónde saliste? ¿Y si lo mato? Nunca me había topado con uno de estos Tengo ganas de matarlo Tengo, tengo ganas Ya Lo dije, lo dije Y si tengo ganas de matar ¡Lo tengo que hacer! ¡Lo siento! Lo de los chocobos tendrá que esperar Ahorita por lo pronto hay que matar al zapito ¡Tarata, tararata, 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 tararata! Ahí voy ¡Ahí voy con el hacha! ¡Asesina! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estuvo eso! Un balazo de pronto Por favor Un balazo, por favor ¡Uy! Los magnéticos Los nifus Aparecieron justo aquí En el lugar menos indicado Hay que deshacernos de ellos también ¡Ay! ¡Estoy en agonía! ¡No! ¡Esperate, espérate, espérate! Una pocioncita para Noctis Porque esto es inconcebible Yo no puedo morir aquí Espérame Es que los que me están matando son los Son los nifus ¡Gladio! ¡Métele uno! Ya para terminar con el zapote de una vez por todas ¡Bien! ¡Voy! ¡Eso! ¡Bien hecho! Ahora sí, me puedo encargar de los nifus Con más tranquilidad Se dan cuenta que estos son más Eh... De mayor nivel Son nivel 18 Eran los que no me atrevía a enfrentar en el capítulo anterior Pero ahora sí que me atrevo Ahora sí que me atrevo Ahora sí que me atrevo Pronto está muriéndose No, no puedo dejarlo morir Es mi amigo ¿Cómo crees que lo voy a dejar que se muera? No, 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 no Los amigos no hacen eso Nunca Nunca hacen eso los amigos Voy a echarme a estos Con el ciclón de... De Gladio Mete Mete uno Mete uno Pero qué buena cantidad de vida les bajo ya, eh Antes no bajaba tanto Antes era dificilísimo matarlos Pero gracias a esos cactilios Ahora todo es fácil Todo es sencillo ¡Ve! Uno menos Otro menos ¡Ay! Pronto ya se murió ¿Para eso le di una poción? Para que se muriera a fin de cuentas Ven, por eso él no prospera en la vida Por eso Pronto no prospera en la vida Siempre se muere ¡Ya! ¡Levántate, holgazán! Ven, se quedó sin experiencia Todo lo que ganamos aquí de experiencia Él se lo perdió Ni modo Pero yo estaba viendo esas cosas Vean esos animalotes Pero qué barbaridad De seguro Todo se puede matar aquí Pero de seguro no puedo Matar una cosa de esas Así que olvídenlo Vamos a dejarlos tranquilos Al cabo no son Criaturas hostiles Se escuchan unos sonidos Medios extraños En este bosque Mientras camino por él Suena como si estuvieran Asesinando a alguien Pero Supongo que serán una especie De pájaros Extraños Ahorita Ya llegamos aquí A la zona de los chocobos Queremos Queremos montar un chocobo ¡Ah! Los chocobos Siento decirles Es que no pueden Abandonar las instalaciones Ahora mismo Somos los cazadores De los que todos hablan Ahora resulta Que hasta Todos hablan de nosotros ¿Significa que somos buenos? Tenemos Buen renombre Acepta la batida Entonces para poder Progresar aquí Voy a tener que Aceptar la batida Por el animal Que es este Vegíclope O vellíclope No sé cómo se pronuncie Vamos a seleccionarlo Y vamos a encargarnos De esta cochinada Nada más Para poder tener acceso A los chocobos Pero supongo Que ya no habrá Tiempo de montarlos El día de hoy Nada más Era para desbloquearlos Y vamos a comer algo Porque no hemos Tragado nada En todo el día ¡Yomi, yomi! Unas papitas verdes Parecen rufles Pero de color verde ¡Ja, ja! Pues vamos a comérnoslos Y nos vemos allá Con el villiciclope Ya lo escucho Ya lo escucho rugir ¡Uy! ¿Qué es eso? Algo va mal No, sí, sí, sí Algo va muy mal Esa criatura No se va a dejar Matar por la buena Vamos a tener que perseguirlo Ve, está destruyendo los árboles No está chiquito Ya, tenemos la primer pista De cómo es esta bestia Chiquito no está Eso, ténganlo por seguro ¿Qué, qué, qué? ¿Más árboles? Más árboles cayendo Ok, ya me está chustando Vamos a llevárnosla Serenos Serenos, muchachos Pronto Ignis Van detrás de mí Qué bueno Silencio, eh No hagan ruido No hagan ruido Porque si se despierta La cochinada esta Ya no la vamos a contar ¡Uy! ¡Ay, no manches! ¡Está gigante! ¡¿Qué carambas es eso?! ¡No, sí está grandote! ¡No sé si tenga el poder suficiente! ¡Pichiclope! Ahora lo entiendo Le falta un ojo No, 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 no No sé tú, Gladio Pero yo ya me estoy Surrando del miedo Vamos, vamos Tranquilos No sé qué nivel sea Yo espero que no sea De nivel muy alto En serio En serio Espero que no sea de un nivel Muy, muy alto No me veas, perrito No me veas No me veas, perrito No me veas No, perrito No me vayas a oler Por favor Estoy todo apestoso Seguramente Sí me va a oler Vamos Ser hijos de su madre Hijo de su madre ¡Ah, hijo! Ya nos Ya nos encontró No nos queda de otra Más que partírsela ¡Válgame! ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Me siento como en The Shadow of the Colossus Nuevamente ¡Listo! ¡Aquí estamos, señores! ¡Acción táctica! Explota El tanque Con Pyro Explota el tanque Con Pyro ¡Ok! Si utilizo Pyro Puedo bajarle un montón de vida Eso significa que hay que Generar un hechizo de Pyro Aquí Que es este Vamos a hacer Lo más poderoso que se pueda De hecho No creo necesitar tanto poder Creo que con nivel Con este nivel Será más que suficiente Y vamos a darle un poco De rayo No De hecho no sirve para nada Nada más estoy desperdiciando Poder de rayo Y ya con esto Así Conjurar ¿Para qué le pusiste eso? Para que me cure Cuando lo lance Nada más Lo vamos a equipar Aquí En vez de este De hielovita Vamos a equipar El Pyro Para Explotar Aquella cosa Bien 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 Listo Se lo aviento Ay no le di De verdad No le di Que Que Uy Pues no baja tanto Yo tenía miedo De que nos matara De un solo golpe Pero al parecer No es así Híjole Pero es que ¿Por qué no le atiné al Pyro? Si le hubiera atinado Otra cosa hubiera sido Pero no le atiné En cuanto se vuelva a recargar El Pyro Lo voy a hacer Oh Me mató Bueno Estoy en agonía Vamos a utilizar una poción Una poción Lótis Rápido Y vamos a darle con esto Gladio Te lo revientas Eso Una katanazo Con la katana que te regalé Ya vieron que A Gladio le di la La katana que yo tenía Porque la que El hacha que llevo ahorita Pues es mucho más poderosa Eh ¿Qué onda? Me está persiguiendo a mí El perro ese Si le dio Si le dio No sé ni cómo carajos Pero le dio Uy 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 Ahora hay que darle Con esto Es que No le puedo atinar O sea voy a tener que darle Cuando se ponga Sobre un Eh Una de esas cosas explosivas Vamos a traerlo Vamos a hacerlo Que se haga un poquito más para acá Y en cuanto se haga Para Oh no 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 La libré La libré por nada La libré por nada Ahí te va Ahora sí No Otra vez De veras Bueno Con Gladio El que se lo reviente De un katanazo Ya Ni modo Vamos a tenerlo que matar A la antigua Porque No se deja por la buena Ni modo Lo siento mucho perrito No me gusta lastimar a los perros Pero el que me la está partiendo Es él Ya Basta de esto Voy a equiparme el otro Porque al parecer Ese no No sirve para nada Equipar Vamos a ponernos En Noctis Vamos a poner Este que es Hielovita Esta cosa Baja una buena cantidad de vida Así que es lo que Voy a Oh Bien Vamos 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 Si alguien lo pudiera tumbar Sería la onda eh No se cual sea su punto débil Pero si alguien lo pudiese tumbar Estaría de maravilla Para dejarlo vulnerable Vas Dale Dale Vulnerable No Olvídenlo Para dejarlo vulnerable Va a estar canijo Uy Uy Bien Ah no lo bloquee Si lo bloquee se supone no Bien vamos a darle otro Con Gladio Porque el SL que más baja de todos Que le meta Un buen katanazo Ya yo Ahora si Ahora yo me largo de aquí Porque estoy a punto de morirme Y le voy a lanzar Esta cosa ¿Ven la cantidad de vida que baja esto? Le baja un buen Quieras o no Le baja un buen de vida Uy bien Bien hecho Bien metido ese golpe Uf Me dio un colazo Vamos vamos Otro más Otro más Y en cuanto se vuelva a cargar otra vez ese poder Se lo voy a volver a lanzar Pero dale Gladio Ni siquiera le da Ni siquiera le da Vamos vamos Bien Buen bloqueo Buen bloqueo Oh Vulnerable Es nuestro momento señores Es ahora o nunca Es ahora o nunca Eso Ja ja Dale con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Es que la cosa era bloquearle Sus ataques Esa era la situación Nada más Bloquearle sus ataques En el momento exacto Y ya con eso Uy alguien se está muriendo Ignis Si Ignis es el que se muere No 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 te me mueras Ignis No te me mueras Ignis Vamos a darle un Un katanazo más Y con esto estará listo Uno más Oh no No creo que sea suficiente No Si fue suficiente Ya con eso El terror De Duskai Me lo acabo de llevar Aquí huele a Chocobo Y también huele a perro muerto Mira más Le apesta el hocico A este perrote Le apesta El hocico Bien feo Uff Bien Bien Ya Está hecho esto ¿Saben qué señores? Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Ya no puedo más Ya Mi nivel de intensidad Llegó hasta aquí Lo guardaremos para el episodio que viene Espero que este video les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ah Válgame Gracias a todos los que apoyan con su like Como siempre Gracias por acompañarme un día más Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ay Se desapareció el perrote Ni modo Ni modo Tan bonito que le olía el hocico al perro ese Escucho un ruido bien raro Parece como si alguien estuviese sufriendo Ahora hay que regresar Pero como carambas Voy a regresar hasta allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!